Ok chicos, muy buenos días Disculpen la semana pasada Pero tuve un problema con la computadora Bueno, con el cargador Mejor dicho, se me arruinó Y la verdad que he comunicado Todo mi trabajo estaba en mi computadora Y pues, se me resultó Un poco complicado Gracias a lo hace ayer Ya pues, pude resolverlo Entonces Pues vamos a empezar Ok, vamos a Les dejo una tarjeta la semana pasada Creo acerca de las disciplinas con las que La mercadotecnia está relacionada Y pues les vamos a dar otra verdadera explicación Ok Vínculos de la mercadotecnia con otras disciplinas ¿Por qué hay vínculos de la mercadotecnia Con otro tipo de disciplinas? ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo Va a crear un anuncio publicitario Necesita la informática Cuando usted va a lanzar Para lanzar product O alguna campaña publicitaria, necesita dinero Necesita saber cómo llegar al cliente Necesita de un sinfín Entonces, ahorita estoy haciendo un proyecto muy bonito Que vamos a hacer con ustedes Ya que la mayoría son informáticas Lo vamos a aprovechar Se encarga de la automatización Del manejo de información Ok Dentro del departamento de mercadotecnia Se maneja Se maneja bastante Se maneja verdad bastante información Acerca del producto Acerca del servicio Que tal vez ofrece la empresa Porque recuerden que la empresa Tanto puede vender producto Como servicios O ambas Maneja información Exagerada verdad De varios tipos de Por ejemplo de clientes De programas de diseño Etcétera Etcétera Toda esa cuestión Por eso también la informática Va dentro de la mercadotecnia Que más Las cifras de la comunicación Obviamente es bastante importante Cuando usted va Cuando usted Perdón Ve Un anuncio publicitario Ese anuncio Le está comunicando algo Independientemente De que sea solamente Una hamburguesa Una pizza Un juguete Algo por Independientemente De lo que sea Le está comunicando algo Verdad Entonces la comunicación La ciencia La comunicación Verdad Bastante importante Dice Se encarga de estudiar La esencia De los procesos De comunicación Como fenómenos Y medios Que se emplean Los fenómenos sociales Los fenómenos de comunicación Son bastante importantes De que manera Yo puedo hacer Que un cartel Hable por su solo Y pueda llegar Al cliente De que manera Lo voy a lograr La administración Obviamente Proceso Dice Aplanación A institución Y control De actividades Sin administración No habría Una mercadotecnia Ok Porque hay que planear Primero No voy a lanzar Mi producto Mi campaña publicitaria Si a la deriva No Yo tengo que hacer Mi plan Yo tengo que Ver todos los pros Y los contras Tengo que ver Quienes van a estar Encargados Y tengo que Supervisar O controlar Que las actividades Se estén realizando Como Lo Planeamos Ok La estadística Recolección Con análisis E interpretación De datos Esto es Por ejemplo Voy a lanzar Un producto Pero primero Tengo que hacer Un estudio De mercado Ok Si de verdad El producto Se va a vender Aquí entramos Contra la oferta Y la demanda Y la demanda Otra vez Ok Que tan rentable Es mi producto O el servicio Al mercado Que yo lo voy a lanzar Una cosa es el mercado Y otra cosa es el mercado Meta El mercado Perdón Es el mercado general O sea Todos los clientes Todos los posibles clientes El mercado meta Se refiere al mercado Específico Al cual yo voy a lanzar O voy a vender Mi producto O mi servicio Por ejemplo Los centros educativos ¿Cuál es el mercado meta De los centros educativos? Excelente El mercado meta De los centros educativos Son tanto los jóvenes Como los niños ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a ellos Es quien va a dirigir El producto Que están vendiendo Esa es la diferencia Entre el mercado Y el mercado meta Y la estadística Y toda la recolección De datos Que nosotros podemos Obtener En un estudio De mercado Es bastante vital Para La El proceso O la elaboración De un producto O de un servicio La psicología Ven aquí es Ciencia que dice Que estudia La conducta observable De los individuos Y sus procesos mentales El mercadólogo Tiene que saber Cómo venderle El producto A usted Cómo llegarle Cómo jugar Con su mente De manera que usted Se sienta atraído Por ese producto Muchas veces Se dice que La mercadotecnia Lo que hace O el mercadólogo Lo que hace Es crear la necesidad De la cliente Es decir Que aunque usted No tenga ese producto Y tal vez No necesite El mercadólogo Va a hacer Que usted Al final del día Lo necesite Y necesite comprarlo Juega con su mente La sociología Obviamente Porque la sociología Es la ciencia Que estudia A la sociedad Ok Entonces también Esto va involucrado Ok A qué tipo de personas Yo voy a Lanzar mi producto La economía La economía Obviamente Eso afecta La cualquier empresa Afecta la economía Y ese cuyo objeto De estudio Es la organización Social de la actividad Económica Si el mercado Por ejemplo Hay poca demanda De un producto Es porque No hay money Entonces no conviene Lanzar un producto Tal vez nuevo Ahora vamos a ver aquí Miren Desglose el concepto De mercado técnico Vamos a ver Qué es el mercado Dice Es el ambiente social O Por ejemplo Ahorita Virtual Que propicia Las conexiones Para el intercambio En un ambiente En un ambiente Normal Es La mayoría De veces así Usted va directo A la tienda Y lo compra Usted lo ve Lo toca Lo siente Lo prueba Y lo compra En este caso Con la cuestión De la pandemia Todo ha sido Virtual Qué quiere decir eso Que usted A través de su aparato Móvil Verdad Ve las ofertas O ve el tipo De comida Etcétera Y lo compra Dice Que propicia Las condiciones Para el intercambio Recuerden que El fin último De la mercadotecnia Siempre es que haya Un intercambio Usted me ve algo Yo le doy algo En otras palabras Debe interpretarse Como la institución U organización social A través de los cuales Los ofertantes O sea Los productores Y los vendedores Y demandantes Que somos nosotros Los consumidores O compradores De un determinado Tipo de bien O servicio Entran en estrecha Relación Comercial A fin de realizar Abundantes Transacciones Comerciales Esto quiere decir Verdad Que tanto Los productores Que son los que Elaboran el producto Como los vendedores Que obviamente Son los que lo venden Tienen que tener Una ¿Vean a estar La palabra? Relación Comercial Por relación Comercial Que me refiero Yo A esa relación Verdad Que por ejemplo Tiene Ipsa Con los colegios Panamision Verdad Que le vende Pupitres Sillas A los colegios Obviamente Todo eso Tiene que tener Verdad A eso se le llama Relación Comercial Y a lo que yo Compro A mi Distribuidor O a mi Proveedor Verdad A fin de realizar Dice Abundantes Transacciones Comerciales Otro fin De la mercadotecnia Que es el producto Obviamente En mercadotecnia Un producto Dice Es una opción Elegible Viable Irrepetible Que la oferta Pone Perdón A disposición De la demanda ¿Por qué dice Que la oferta Pone a disposición De la demanda? Porque al final Porque al final Verdad Quienes van a comprar El producto Y quienes son El consumidor Si el consumidor No lo necesita Entonces la empresa No lo fabrica Así de sencillo Si el consumidor No necesita El producto La empresa No lo va a fabricar ¿Por qué? Porque no se va a vender No le es rentable En cambio Si el consumidor Necesita El producto Por eso dice Que es elegible Viable Irrepetible Porque si el cliente No necesita Entonces la empresa Lo va a fabricar Y a eso nosotros Le llamamos Oferta Oferta es ¿Verdad? Lo que la empresa Ofrece Obviamente Al cliente Y la demanda es Lo que el cliente Pide ¿Ok? Luego tenemos Dice Una necesidad O atender un deseo A través de su uso O con su domina Por ejemplo La ley De que empezó Con leches Ahora tienen Mantequillas Venden queso Venden esto Venden otro ¿Verdad? Todas esas cuestiones ¿Verdad? Se generó La demanda Por parte del consumidor ¿Verdad? Y entonces El proveedor Lanzó más ofertas El intercambio El intercambio Ya hemos hablado Que es el intercambio La etapa de truera Que es verdad Que lo vimos Es el proceso Mediante el cual Una persona Transfiere bienes O servicios A otras Recibiendo En contrapartida Otros bienes O servicios Miren que tenemos Una imagen Bien chistosa Aquí Se va a generar Un intercambio Yo creo que esto Es un venado No estoy muy seguro De lo que es Ella está ofreciendo Un producto Este es el producto Ay perdón Vamos a ponerlo bonito Este es el producto A Digamos Y este es el producto B Ay no puedo escribir Con esto Y este es el producto B Cuando ambos se unen Entonces nosotros Decimos que hay un Intercambio Ok Si no Si aquí no hubiera Un producto A Entonces no podría Haber un intercambio ¿Por qué? Porque entonces Solamente se lo estaría Regalando Para que haya un intercambio Tiene que haber Algo que dar Por ambas partes O sea Ambas partes Tienen que dar algo Ella le ofrece El venadito Y ella le está Dando este jarrón Ok Entonces aquí Si puede haber Un intercambio Otra cuestión Es que ambas partes Deben estar de acuerdo Es decir Que si ella Lo que quiere es un gallo Y ella viene con un venado Entonces el intercambio No se va a poder dar ¿Por qué? Porque ambos Tienen que estar de acuerdo Ok Te doy el venado Y me va a hacer el jarrón Si me traes otra cosa Lamentablemente No te voy a poder ayudar No se va a poder realizar El intercambio Así de sencillo Como por ejemplo Dame chepe al examen Y te compro un pollo Con tajadas Un recreo Esos intercambios Te está ofreciendo Un servicio Malo Ahora no copien Por un producto Eso es un intercambio Ahora si viene Por ejemplo Marcos Y le dice A Arriola Mira Dame chepe Y yo te voy a comprar Una recarga de 100 Y Arriola no De 150 No de 100 No de 150 Al final Arriola no termina Aceptando Entonces No va a haber El intercambio Marcos se va a quedar Sin la copia Y Arriola se va a quedar Sin la recarga Pero si Si Arriola Acepta la oferta De Marcos Entonces Ahí si podría Generarse un intercambio Ok Pero no copia La necesidad ¿Qué es necesidad? Obviamente Algo que nosotros Necesitamos La necesidad Por ejemplo Yo siempre he dicho El trabajo surge Por una necesidad Dice que es todo Lo que el ser humano Tiene que tener Para sentirse bien Consigo mismo Ropa Alimento Bebida Etcétera Y que forma parte De su diario Vivir Por lo tanto Es vital Para su sobrevivencia La ropa Es importante La comida Es importante Perdón La bebida Es importante Dice que Según Richardson Son Son Estados De carencia Física O mental ¿Por qué mental? Necesitamos Literalmente El teléfono Para vivir No verdad Pero es algo Mental Que nosotros Tenemos que Sin ese aparatito No podemos Estar bien O sin la recarga De 100 lempiras Semanal No podemos Estar bien Es algo mental ¿Ok? Usted no necesita Una recarga De 100 lempiras Para sobrevivir ¿Acaso respira Con eso? No, no es así Pero la mercadotecnia Ha tratado De que usted Sienta que eso ¿Verdad? Es Sea algo vital Para su vida ¿Ok? Entonces la necesidad Es algo ¿Qué puede ser? Vaya mentalizándose Porque no le puede Dar guía para estudiar ¿Qué puede ser? Físico O mental ¿Ok? Algo que usted Necesita Para sentirse Bien consigo mismo Bien con usted ¿Ok? Y que dice Que por lo tanto Es vital Para su sobrevivencia Pero ya vimos Que hay ciertas cosas Que no son vitales Para nuestra sobrevivencia Ahora como las recargas ¿Qué es el valor? Dice Partiremos de la idea En la cual El cliente Siempre busca La oferta De mercadotecnia Que le ofrece Un mayor valor Cuando hablamos Cuando hablamos De mayor valor No estamos refiriendo Al precio Sino A la calidad ¿Ok? Compara Compara dice El valor real Que le propuso Un nuevo determinado Producto Con el valor Que esperaba Que ahí se De ahí se determina Dice El grado de satisfacción Que se obtuvo El cual Dará como resultado El hábito de compra Y su comportamiento En futuras adquisiciones Pero ¿Qué pasa? Pero que es el valor Para los clientes Dice Simplemente es el conjunto De todos los beneficios Que puede brindar Una compañía En determinado producto Y que satisface Plenamiento A un consumidor ¿Ven? Que dije No estamos hablando Del precio En general O sea Si cabe el precio ¿Verdad? Pero estamos hablando De todos aquellos Atributos Que un producto O un servicio Le puede ofrecer A usted como cliente O sea Que superen Sus expectativas ¿Ok? Por eso dice Que es el conjunto De todos los beneficios De todas aquellas cosas Todos aquellos extras Que tal vez El producto O el servicio Tiene para usted Eso es el valor El consumidor Son obviamente Todos los compradores Potenciales De productos Y servicios Que se ofrecen ¿Ok? Aquí no hay mucho Que explicar ¿Ok? Los consumidores Somos nosotros Por ejemplo Los consumidores De colegio ¿Quiénes son? Ustedes como estudiantes Porque ustedes son los que Obtienen el servicio El producto ¿Qué es el mercadeo? Dice que es Todo el proceso De planeación Y ejecución De conceptos Precios Promociones Y distribución De ideas Bienes Servicios Para crear Un intercambio Que satisfaga Necesidades Y los objetivos Y los objetivos De la organización ¿Ok? Bien Debo ver algo Ok Entonces dice Que es todo el proceso O sea El mercadeo Es todas las actividades Que yo O que perdón Que usted como mercadólogo Va a realizar Para Que se haga el efectivo El intercambio ¿Verdad? Hay que satisfagar Las necesidades De los clientes ¿Ok? O los objetivos De la organización El marketing No lo vamos a confundir Es el proceso Interno De una sociedad Mediante El cual se planea Con antelación ¿Cómo aumentar Y satisfacer La composición De la demanda De productos Y servicios De índole Mercantil Mediante La creación Promoción Intercambio Y distribución Física De tales Mercancías O servicios Ok Aquí Más que todo Es una investigación De todo lo que De todo aquello Que el mercado Necesita Todo aquello Que el consumidor Necesita La competencia Pregunto ¿Buena o mala La competencia? Es muy buena ¿Por qué? Porque si usted Por ejemplo Está vendiendo Mangos En su casa Y a la par Se ponen a vender Mangos Entonces se empieza Una competencia Entonces se tiene que decir Tengo que mejorar Alinear con esto Con esto Con esto Entonces la competencia Es buena ¿Por qué? Porque lo ayuda a mejorar Miren los rivales De vida De muerte La Coca-Cola Y la Pepsi Son aquellos conjuntos De empresas Que ofrecen Productos iguales Y comercializan Los mismos Que una determinada Empresa Ambas ofrecen Bebidas Pero cuál es mejor La Coca O la Pepsi Podría variar Depende del consumidor Por ejemplo Yo Refiero una y mil veces La Coca-Cola Pero ese es mi punto de vista Dice Pero la competencia No se limita Al caso De las empresas Que compiten Con nuestra Directamente O con los nuevos productos También se considera Competencia Las empresas Que ofrecen Productos Que pueden sustituir A los nuestros Vamos a ver Más adelante Los productos sustitutos Son aquellos Que por ejemplo Estoy ofreciendo Algún producto Que sirve para tal cosa Pero pum Aparece alguien Con otro producto Que sirve para lo mismo Entonces viene El mercado Y choca Y ese producto Que ya estaba En el mercado Sale Y el nuevo Entra Y ese le gana Que esos son Productos sustitutos Dice Evalúa el posicionamiento De los productos Para saber El lugar que ocupa El producto En el mercado De acuerdo al estilo De marketing Los clientes Es la persona Empresa U organización Que adquiere O compra De forma Voluntaria Productos O servicios Que necesita O desea Para sí mismo Dice Por lo cual Es el motivo Principal De producción Fabricación Y comercialización De productos Y servicios Si no hay clientes Si no hay clientes Entonces No hay empresa No hay empresa Ok No hay producto Porque entonces ¿A quién le voy a vender Mi producto Si no hay clientes? Entonces El cliente Es bastante vital Para la empresa Ok Porque ellos son los Que al final Deciden si comprar O no el producto X O servicio X Que la empresa Está ofreciendo Los proveedores Que son las personas Que abastecen De producto O de servicio A una comunidad O a una empresa Por ejemplo Los camiones repartidores A las pulperías Ellos Son proveedores De la pulpería Porque son los Quienes Les traen el producto Dice El término Procede Debebo Proveer Que hace referencia A suministrar Lo necesario Para un fin Recuerden Vayan anotando Todas estas cuestiones Miren El cliente Nosotros Y los proveedores Ok Nosotros somos Los que vendemos El proveedor Viene Me ofrece A mi Y lo que El vendedor Viene y me ofrece Yo se lo vendo A los clientes Ok Entonces el proveedor Es aquella persona Que suministra Los productos O el servicio A un X negocio ¿Verdad? Ok Nos vamos a quedar Aquí por hoy En la próxima clase Vamos a seguir Hablando un poquito De la transacción La demanda Que ya nos queda poco La oferta Deseo intermediario Y la mezcla Mercado Tengo Así que Cualquier cosa Ahí lo puedo dejar A la tarillita Y me pueden consultar Al whatsapp Nos vemos Y Pasen valdía